La primera lectura de hoy está tomada del capítulo número 38 de Isaías y nos cuenta una hermosa historia sobre uno de los reyes, debo decir, uno de los pocos reyes piadosos, es decir, obedientes a Dios que hubo en la casa de Judá, en la antigüedad del pueblo elegido. Bueno, básicamente el relato es que Ezequías cae gravemente enfermo y a las puertas de la muerte suplica al Señor, le pide misericordia y viene una curación y de hecho se prolonga la vida de Ezequías al menos por unos 15 años más. Pero no solamente está ese milagro, sino que como confirmación de la curación Dios realiza otro milagro, el reloj de sol que había en el palacio de Ezequías retrocedió, algo así como que el reloj se echó de para atrás, como que el tiempo se detuvo y se devolvió. Un milagro que resulta absolutamente incomprensible, algo que no podemos entender, algo para lo que no hay una explicación muy fácil. Y cualquier persona que intente explicar este tipo de milagro, luego va a tener más dificultades en otros textos de la Biblia. A mí ya me causan un poco de gracia aquellos que pretenden andar explicando milagros. Por ejemplo, los que dicen que la multiplicación de los panes fue simplemente un acto de solidaridad que hizo que la gente repartiera lo que cada uno llevaba. Bueno, supongamos que esa fue la multiplicación de los panes y cuando Cristo caminó sobre el agua, ¿qué fue? Entonces que había unas piedrecitas y Cristo le tenía el tino pues a ir acertando en las piedras y eso fue lo que sucedió. Y en la transfiguración fue que un relámpago detrás de Cristo le alumbró, pero harto la ropa. Dejémonos de bobadas y definamos si vamos a creer o no vamos a creer en la palabra de Dios. De modo que es un milagro, ciertamente, y no lo podemos explicar, cómo sucede ese retroceso del tiempo en el reloj de sol del palacio de Ezequías. No sabemos explicarlo. Pero para mí hay una enseñanza mucho más bella aquí, mucho más profunda, aparte del hecho de que Dios efectivamente hace sus milagros. Y esa enseñanza más profunda es que Dios es el Señor del tiempo. Dios es el que le da un futuro a Ezequías. Y Dios es el que visita e incluso le permite a Ezequías visitar su propio pasado. En el fondo la gran enseñanza es que Dios es el Señor del tiempo. Y esa gran enseñanza es importante porque también nosotros muchas veces necesitamos que Dios sane nuestra historia. Y nosotros por nuestras fuerzas no podemos devolvernos a la época en que éramos adolescentes, no podemos devolvernos a la época en que cometimos errores graves. Pero Dios, Dios sí tiene poder para visitar por encima de nosotros. Desde su eternidad Él tiene ese poder para visitar por encima de nosotros lo que nosotros hemos sido y lo que nosotros seremos. Y desde ese señorío Dios hace distinto nuestro camino. Así que el gran lenguaje que Dios establece en este pasaje es el lenguaje de su señorío y majestad sobre la historia humana. Que sea este el momento de entregarle a Dios nuestro pasado. Decirle a Dios, mira, dejo mi pasado a tu misericordia, dejo mi presente a tu sabiduría y dejo mi futuro a tu providencia. Porque tú, Señor, tú eres el Señor de mi vida. Amén.